Bendiciones mis hermanos, les habla Roger Muñoz, director del Ministerio Cristo Libera Internacional. Mis hermanos, la importancia, usted conocerá, o deje explicarle a ustedes, la importancia, el por qué usted debe tener estos libros. La unidad de hoy, la clase de hoy, o este libro, corresponde al intermedio 1 de la unidad número 4. Y el título del libro es Puertas de Acceso y Entrada de las Entidades Demoníacas en la Vida de las Personas. Muy clave, muy clave. Mire hermano, es que esto no tiene, esto es un valor tremendo. Todo mundo, todo cristiano debe tener estas herramientas, todo cristiano. Y más lo que está en liberación. Aquí usted, en este libro, usted va a aprender es, qué es esto de las puertas. ¿Qué significa las puertas? Usted va a aprender que los actos pecaminosos otorgan un derecho a las entidades demoníacas y constituyen una vía de acceso que le permite entrar y tomar posesión o posesión para oprimir, dañar o destruir. ¿Vieron la importancia de por qué conocer lo que es las puertas? Y aquí se explica muy bien al respecto. La importancia, también usted aprenderá aquí, y aquí se encuentra, la importancia de conocer las diferentes formas utilizadas por el enemigo para acceder a las personas. Formas de identificar o reconocer las puertas, muy clave. El principio y dinámica de operación de las puertas, eso es importantísimo conocerlo. ¿Cómo es que esto opera? ¿Cómo es que funciona esto de las puertas utilizadas por el enemigo? Créame que si usted, ustedes saben eso, porque usted ha escuchado, ustedes siempre han escuchado hablar a mí sobre liberación. Si usted logra identificar la puerta de entrada, mi hermano, tiene el 90% ya de la liberación ya con éxito. ¿Por qué? Porque es la clave, es la clave identificar por cuál medio entró ese demonio. Y eso se deshace y listo, se expulsa al demonio. Y así que es importantísimo este libro. Todos los libros son importantes. ¿Ok? Bien. En los factores claves en el desarrollo humano, ahí comprenderemos de manera mucho más amplia el sentir el significado de esto de las puertas de acceso en la vida de las personas. Adicionalmente, usted también aprenderá cuál es la dinámica de transferencia de daños. Sí, porque hay daños. Los tipos de puertas que hay. ¿Cuáles son las cinco puertas que hay? Incluso yo, usted le ha dicho las cinco puertas generales, pero esto es muy extenso. Así que le insto a que continúe. La dinámica de instinto, tentación, pecado, presión y trauma, según lo podemos encontrar en el libro de Génesis 3, del 1 al 7. Así, usted va a encontrar como esta información, hay más información en este libro que a usted, mi hermano, le va a servir bastante en liberación. De hecho, de hecho, todos estos libros son armas, son herramientas para nosotros adquirir conocimiento para que el acto de liberación sea más efectivo y no haya tanto desorden, tanto obstáculo como ese demonio ahí que se quiere ir ya, que no se quiere o no se quiere ir. Usted aquí, la tabla de control es amplia, es amplia. Usted aquí va a conocer, incluso va a repasar un poco, el principio de autoridad, porque créanme que en esto se necesita mucha autoridad, ¿ok? Usted aquí va a confrontar lo que es las puertas de atrás, las puertas de atrás, que son las malizaciones internacionales que es por donde entran malos demonios. Y así sucesivamente, mi hermano, yo les insto a todos ustedes, tengan todo este material. Hay mucho material bíblico aquí, y de práctica, experiencia nosotros que hemos tenido en liberación, que están aquí expuestas para su beneficio, para su bendición. Y también en cada libro, detrás, tenemos muchas oraciones que usted, para usted, para que las utilice. Así que, y de hecho, usted puede colocarla en práctica. Usted quiere el libro, usted pone en práctica esas oraciones enseguida, y verá usted que va a ser liberado. Va a cambiar todo el ambiente en su casa para honrar y glorar de Jesús. Así que, mi hermano, los insto a que tengan toda esta información que es descrito para todos ustedes. Bendiciones, les habló su amigo y servidor Roger Muñoz, director de Cristo Libera Internacional. Bye.